¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Vamos hoy con otro capítulito más de Road to the Regional, ¿vale? De Montalfant que va a ser en Alcobendas, en Júpiter Madrid Norte Así que nada, hoy vamos a enseñar un Deck Profile de Pan, ¿vale? Uy, no se ve aquí ahora mismo, mucha luz, aquí, de la Pan Reboot Ya que con el baneo de algunas cartas de U7 y las limitaciones Creo que ha subido bastante y se puede jugar bastante bien Y el Explosive Dance hace muchísimo daño Así que nada, os voy a enseñar cómo la llevo actualmente Solo cambiaré la SCR porque no la tengo físicamente La tiene un compi y se la tengo que coger Así que nada, vamos a ello hasta ahora Y si por cierto no sabéis dónde comprar cartitas En montalfant.com con el código BUBIÑO11 Os harán un buen, buen descuento Así que nada, ya sabéis, méteros Pues nada chicos, tenemos por aquí ya panecilla Nada, ya sabéis todo lo que hace Cuando juegas una carta y le subes 5.000 Si tiene 20.000 o más, pues robas una carta Y le das la vuelta con 4 o menos vidas O 3 Z energies cargadas Y pones una energía en activo y robas una, ¿vale? Y por detrás es exactamente lo mismo Pero cuando pega roba y después de una vez por turno Una activate main que le puede dar 5.000 A una Z battle de coste 2 Así que es bastante bueno para todo lo que hace el boss monster también, ¿vale? Así que nada, ahí tenemos a Pan Vamos con la Z energies Yo tengo Por 10 kamehameha rojo Bastante bueno y lo tienes que sacar más que nada Por si quieres usar el explosive dance Así que aquí lo tenemos Vamos a tener también el omni direction albin Por si acaso Por si acaso esto es Por si acaso cuesta mucho Pero bueno, escúchame, te puedes salvar de cualquier cosa Ya que hace menos 25.000 Nada más entrar Después, ¿qué llevamos? Dos vejequillas de estos De los rush attack ¿Vale? Así que nada, ya sabéis todos lo que hace Gennedy Fleck Entra Cuando ataca cargas una Z del drop Así que es bastante bueno Y encima Puedes elegir una battle car o unison Y darle menos 15.000 por el turno cada vez que ataca Esto está muy bien Esto está muy bien porque mata también unison Y después, como boss monster Llevamos los Goku Super Saiyan 4 Aquí los tenemos ¿Vale? Que son increíbles Tiene Difflet, Doble Strike Cuando entra te metes un Saiyan Y si es un mono pues gana Barrier Si es un mono, perdona Si se mete debajo cualquier cosa gana Barrier Y adicionalmente si tiene 4 más vidas Le haces 1 O sea que está 4 Le pones a 3 Y ya pues haces el activate main Le das dual attack Otro 5.000 Si tiene un Grey Tape debajo Es una locura Y esto es pecado Pero bueno Por aquí Esto ha sido el Z ¿Vale? Vamos Con Las cartitas del deck Vamos a poner el deck por aquí Vais a ir haciéndose spoiler Juego 3 spanners De las que Si tu líder es Pan Entran por uno Y si cuando Va a atacar Esta carta tiene 20.000 o más Pues mira al 5 Y te quedas un Saiyan De coste 5 menos O una unison ¿Vale? Spoiler No van a ser unison A no ser que juguemos con Con Alguna unison metida Así que Pero bueno Voy a dejar aquí a Pan También para que se vea que es el líder Después ¿Qué tenemos? Tenemos 4 panecillas De estas De las que Entran por una Cuando tienes una carta en combo ¿Vale? Que cuando entran Roban Por tanto Entran en campo Reciben los 5.000 Es 20.000 Roban Por tanto es un más 2 Quitándote 2 de mano Así que te quedas igual Es bastante buena Me gusta mucho Y encima Es que Cuando entra También le hace menos 10.000 A un bicho que esté en campo Así que Bastante Bastante buena Después Las panes del aniversari Que me parecen Una locura Que como no te las quiten Y tal Les haces un hijo Porque Entra Y roba por el líder Porque Gana 20.000 Gana Más 5.000 es 20.000 Cuando algo es ganado Es decir Cada vez que juegues algo Con Va a saltar el auto Que es limitado a uno Robas uno Y le hacen menos 20.000 Una carta Me parece buenísima Por una Por una energía Y hasta ahí Las panes ¿Vale? Después tenemos 4 monitos Que entran con bando A partir de las dos energías Del rival Y cuando están debajo De esto Encima le dan Más 5.000 ¿Vale? Me parece una locura Y encima Gana la La skill Que cada vez que ataca Hace menos 25.000 A un bicho Me parece Increíble Después ¿Qué tenemos? Pues la core Habitual De llevarlo ¿Vale? Los Son Goku Super Saiyan 4 Que tienen Deflect Que cada vez que atacan Te cargan una energía Desde el Una energía Una Z de Energy Desde aquí Desde el drop ¿Vale? Pero tiene que ser Saiyan Y Mono Red ¿Vale? Tiene Un activate main Que es limitado a 1 Barsteas 2 O sea Tiras 2 del deck Al drop Y juegas esta carta ¿Vale? Como juegas esta carta A 5.000 A 20.000 Robas Todo Todo roba en este deck Que es increíble Y encima Cada vez que ataca Pues combas de más Así que es un 20.000 25.000 Cuando ataca Me parece buenísimo Me parece buenísimo Y es Es lo que hay que hacer ¿Qué pasa? Que esta adición He metido Estos Que los conseguí En los Champions In Final Que son Los Vegetta Trunks Y Goku ¿Vale? El trio Combination Que pones Por una Eliges un Saiyan De la batelaria Y La pones Encima Y después Te puedes quitar La que hay debajo Y ponerle el drop Y eliges una battle card Del oponente Y le hace menos 30.000 Por una energía Bastante buena Encima sale Tiene 25.000 O sea Tiene 20.000 Salta al auto Le da 5.000 Tiene 25.000 Salta al auto Robas Es increíble Increíble Que uso Los 4 super combos De virus Que los puedes utilizar En cualquier momento Bastante bueno Si es roja Le das Más 5.000 De combo Y si es amarilla Le haces Menos 5.000 A la carta del oponente Spoiler Va a ser O rojo O negro O rojo O amarillo Y hacer los dos autos ¿Vale? Así que Bastante Bastante Bueno ¿Qué llevo aparte? Llevo Los 3 Son Gohan Feature rare ¿Por qué? Porque Que por una energía Cuando estás a 4 vidas O menos La juegas Hace también el auto Así que robas Y cuando sales Pues le haces Menos 10.000 Hasta 7 Las oponen Battlecarts O unison Que eso siempre Siempre está Muy muy bien Y encima Si las has hecho A 5 más Pues gana Más 10.000 Y doble strike Me parece Un cartonazo También llevamos Los brolis De crítico Conservan Que hacen saltar También el auto Roban Le das overlord Al líder Se meten debajo Y te hacen robar Otra vez Me parece muy bueno Por una energía Me parece Una locura Después ¿Qué llevamos? Los 4 Son Gohan ¿Vale? Doble strike Blocker Que casi siempre Va a salir por uno Porque vas a tener Z energy Y cuando Salen Le hacen menos 20.000 A una Battlecar Por el turno Así que bastante Bastante bueno Me gusta muchísimo Después ¿Qué llevo? Dos Dos No Tres Tres topitos Que pueden ser menos O pueden no ser ninguno Esto castiga sobre todo A la gente que no se los espera Contra los buenos No van a servir de nada Porque van a tirarte algo A este topo Y te vas a Joder dos energías Pero bueno Los llevo por si acaso Esto siempre suele ser El cambio en el side Y bastante bueno Y ahora se vienen las extras Un King Vegetta Hidden Ambition Por si te tiran Algún Negador Picándose vida De coste 1 Lo niegas Y Puedes seguir atacando Me parece muy buena Dos testing de oposición Para A partir de 5 vidas Poder meter un blocker Y negar el ataque Dos King Vegetta Que pueden ser King Vegetta Pueden ser protectores De people Depende del matchup Cambiándolo con el Con el side Esto es a gustos Vale Que le hace menos 10.000 A una de las cartas Y cada vez que quiera atacar Se tiene que hacer Menos 5.000 Con la carta Así que bueno Te ayuda Te ayuda Así que Tú eliges Tú eliges Si quieres protector Si quieres esto Pero yo de momento Estoy llevando esto Que estoy usando también El Flight of the Grand Eagle Por si acaso La gente se vuelve loca Con VAR O lo que sea Le puedes quitar 10.000 a las cosas A dos de tus battlecars Y le da 100.000 Al líder O a la battlecar Que están atacando Así que es bastante bueno Te ayuda sobre todo Para comprar gratis Que 3 Explosive Dance Que si tienes La Z extra De Del Omni Direction El por 10 De Kamehameha Pues puedes hacer La adicional Y esto es Buah Por ahí yo creo Que no pasa ninguno Con el nerfeo A U7 Esto es mejor Esto es mucho mejor Así que nada Después que llevo Un Strategies of Universe 7 Para que sobrevivan Los bichos un turno Esto es bastante bueno Ya que le da barrier A los Saiyan rojos Después Juego Un Son Goku De doble strike Y crítico De Obel Ring De 6 Para finiquitar partidas Aquí que pasa Puedes llevar Un vellito Y El vellito SCR Pero Yo como no lo tengo Y creo que Al fin y al cabo Puede no ser importante En este deck Pero si lo tienes Llévalo si o si Ya te lo digo Pues llevo este Y después como secreta Estoy llevando La de Son Goku Para llevar Más bichitos Pero No se Creo que la voy a cambiar Por esta que vais a ver Por aquí Que es la La Dual Te da Más 10.000 del combo Es otro Tal Y sale por dos Por dos energías Doble strike crítico No le estás dando Ventaja de mano Al rival Con toda la ventaja Que tienes tú de mano Siempre es un Es un win-win Así que podéis llevar esta Podéis llevar La de Dual O podéis llevar el vellito De SS4 Y quitas este Y el mazo en sí Son 51 cartas Más las 7 Z Así que nada Recordad Road 2 de regional ¿Vale? Espero veros a todos Por allí Y que os mole Este deck profile Sobre todo Mirando al regional De Madrid Voy a subir más Deck profiles Espero que os molen Y nos vemos Y recordad Código Bubiño11 En montalfan.com Adiós Estoy videojando